Música Estamos promoviendo los derechos de todos y todas las personas en lo que es la restitución de los derechos a la educación, a la salud, al deporte, a la recreación es algo que motiva a la población a participar ¿Te parece que has acertado las caminatas que se vienen realizando para restituir nuestros derechos? Claro que sí, porque así vamos a ver la participación de la juventud, los niños la participación también de los adultos, que todos formamos parte como un solo pueblo disfrutando de nuestros derechos Música Amigos, estamos nuevamente acá en Comunicación 7.1 con el compañero Eric Compañero Eric, díganos, ¿qué significa esta caminata por la restitución de derechos para un pueblo de Nicaragua? Bueno, para nosotros la militancia sandinista en especial es un día de mucha alegría ya que estamos ratificando la voluntad de todo el pueblo nicaragüense de vivir en paz Todos los nicaragüenses queremos trabajar, queremos crecer, queremos seguir adelante y queremos vivir en paz ¿Qué mejor manera de ratificarlo con estas caminatas donde nada más está el pueblo? O sea, es todo el pueblo, es todas las familias nicaragüenses todas las familias de los distintos barrios, de los distritos ratificando la voluntad de seguir creciendo Nicaragua merece la paz, Nicaragua ha luchado por la paz Todos los nicaragüenses venimos luchando día a día para salir adelante y por construir una Nicaragua mejor Entonces el día de hoy, en esta caminata ratificamos la voluntad de seguir construyendo la paz pero también la estrategia donde todos tenemos derecho a una vida digna a una vida de respeto a donde tenemos derecho a salud, a educación más en esta época y a finales de año, Navidad siempre seguir fortaleciendo los lazos de familia, los valores que en un tiempo nos quisieron arrancar, pero acá estamos en la lucha vamos a seguir luchando por una Nicaragua mejor Gracias Gracias ¿Cómo mira esta actividad actualmente en esta etapa de la revolución? Es fundamental tener presentes tanto los logros como los principios por los que ha luchado la revolución desde su inicio Hola amigos de Comunicación 7.1 Hoy estamos con la compañera Graciela Pérez Compañera Graciela Díano ¿Qué significa para usted la restitución de derechos, una paz para Nicaragua? Significa muchas cosas La restitución de derechos es que tengamos derecho a la salud que tengamos derecho a la educación que tengamos derecho a manifestarnos a buscar la paz y la reconciliación en nuestras familias nicaragüenses y por eso en este día estamos haciendo esta caminata para esos derechos que tenemos todos los nicaragüenses La 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 material La 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 ¡Gracias! La 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 Gracias.